La siguiente historia ocurrió 30 años antes de la era digital en que vivimos, cuando las computadoras personales, la fotografía y el sonido digital eran un sueño para muchos. Edward Billy Mayer, un ciudadano común, un hombre que desde muy temprana edad asegura haber vivido extrañas experiencias. Supuestamente, para él, todo comenzó en enero de 1975, en Kingway, Suiza, a las 6 de la mañana, cuando, tras un mensaje telepático, Billy Mayer tomó su cámara y salió hacia un lugar determinado, que había sido previamente acordado con Semjaze, o Semjaze como también se le dice, a una supuesta extraterrestre del tipo nórdico, que según le anunció a Mayer, había partido hacía pocas horas de la constelación de las Pleiades, un cúmulo estelar ubicado a más de 400 años luz de distancia de la Tierra. Sonidos de un supuesto OVNI Billy Mayer dice que ha completado casi 3.000 páginas, transcribiendo sus charlas con Semjaze, y que también ha tomado cientos de fotografías, de las que el mundo solo conoce 800. Aquí, huellas en los prados, remolinos que giraron las hojas sin partirlas, y por mucho tiempo, dice Mayer, las hojas siguieron creciendo a remolinadas. En esta foto, comparación de tamaños. Anomalías extrañas, captadas por la cámara de un hombre, que supuestamente contactó con una cultura extraterrestre, procedente de las Pleiades. En esencia, el testimonio de Billy Mayer es fotografía. Una, dos, tres naves y más, supuestamente posaron para él, y según dice, ellas lo hicieron para que el mundo conociera lentamente lo que se niega a creer. Hoy, más de 30 años después, para los creyentes, estas imágenes de ovnis, son extraordinarias, y para los detractores, son solo maquetas. Las investigaciones sobre la veracidad de lo dicho, retratado y grabado por Edward Billy Mayer, comenzaron a hacerse en los años 80 del siglo pasado. Aquí, un laboratorio americano. Con la más alta tecnología de la época, las fotos de Mayer fueron sometidas a un examen, escáner, computadores, convertidores de luz, negativos procesados línea por línea, transcripción de una imagen, hasta convertirla en pixeles destinados a revelar el truco, o la verdad. Averiguar si las naves eran maquetas colgadas de un hilo, o eran reales. Con la ayuda del láser, se descubrió que las fotos no eran montajes, y así, la posibilidad de un engaño, y la doble exposición, fue desechada. Aunque la frecuencia de luz es de origen solar en todos los puntos, también se consideró el uso de una maqueta. Con Bill y Mayer se hicieron las pruebas en el mismo lugar, donde dice él haber tomado la secuencia de fotos. Entonces, el láser midió las distancias teniendo como objetivo los árboles. Luego, en el computador se hizo el montaje, y este fue el resultado. El ovni en la foto, no era una maqueta. Las medidas hablan de un objeto que estaba entre los árboles y la montaña. Y aquí, una filmación casera. Una película donde un ovni juega alrededor de un árbol. Y en ella, se aprecia el vaivén de la copa del árbol, al paso de la nave. Sonidos. Recuerdos de supuestos ovnis captados en una grabadora casera de la época. Estados Unidos. Años 80 del siglo pasado. Un laboratorio de sonido. El análisis a las grabaciones, que supuestamente fueron captadas por Edward Bill y Mayer. Y de ellas, los técnicos han dicho, que con los elementos con que contaba Mayer en la época, una grabadora casera, era imposible crear sonidos, como los que se han evaluado. Pero no han sido solo fotos y sonidos. En las pruebas, se adicionaron metales. Una supuesta muestra, que fue dada por los extraterrestres a Mayer. Y tras los análisis, se concluyó que no pudieron ser producidos por nuestra tecnología. Que eran una aleación donde cada metal aparecía separado de los otros, revelando que fueron trabajados a temperaturas bajo cero. En los años 80 y aún hoy, para los que han tenido las pruebas en sus manos, la respuesta, dicen, ha sido una tremenda sensación de incertidumbre, de no saber qué pensar ni qué decir. Aún así, para muchos falta la prueba contundente, la aparición de los extraterrestres ante el mundo. Edward Billy Mayer, un hombre cuya supuesta historia, ha permanecido vigente durante más de 40 años. Sus detractores lo consideran un estafador. Los seguidores, un profeta, un verdadero contactado. Hoy, Edward Billy Mayer, es un octogenario, que, como lo ha hecho durante décadas, espera el regreso de sus supuestos amigos pleyadianos, de los protagonistas de un mito ubicado en la frágil frontera de la ficción o lo real. De las supuestas pruebas de un contacto extraterrestre relacionado con este video, los detractores y creyentes tienen argumentos muy convincentes. Y hoy, sin pruebas que revelen la verdad o la mentira, la historia de Edward Billy Mayer, no solo se considera un mito, sino que sigue vigente. Este caso ovni no es ficción, ni una demostración de efectos fotográficos o cinematográficos, sino un reportaje periodístico y científico documentado con varias películas y muchas fotografías, realmente únicas, por grabaciones, por el testimonio de varios testigos y de científicos que han analizado las evidencias. Entre las pruebas presentadas en este caso, hay partes de metal y de plástico, las cuales están siendo ya estudiadas. Estas fotografías de ovnis son las más claras, más vivas y reales que jamás se hayan tomado en la historia de la humanidad. Este es el caso de un campesino suizo, Edward Billy Mayer, y su sorprendente contacto con seres venidos de otros planetas. De 1965 a 67, se registró el mayor número de contactos de objetos voladores no identificados. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos inició una investigación a la que llamó el Libro Azul. Se investigaron cientos de casos. Se reunieron muchas pruebas. Sin embargo, nunca se hicieron públicas los resultados de las investigaciones, ni se dio respuesta a las pruebas presentadas. El proyecto Libro Azul fue cancelado al iniciarse la década de los 70's, sin haber dado respuesta a los motivos que lo crearon. Desde entonces, se ha culpado a las autoridades militares de los Estados Unidos y de otros países de retener información referente al fenómeno OVNI. Por esta razón, el caso del señor Edward Mayer en Suiza adquiere singular importancia. Por primera vez, el público tiene acceso directo a información de un caso OVNI, que no ha podido ser explicado en términos de la tecnología y el conocimiento terrestres. El caso ha sido considerado único entre los miles de casos reportados del fenómeno OVNI a través de la historia por cuatro razones. Primero, existen más notas y más información de este contacto y una descripción detallada de los eventos narrada por los testigos que en cualquier otro caso de la historia. Segundo, existen más fotografías y muchas de ellas son las mejores de cualquier caso registrado. Tercero, existe más evidencia física que estudiar y analizar, en este caso, que en cualquier otro conocido. Cuarto, el contacto ha sido duradero y aún continúa ocurriendo, y existen más contactos individuales que en cualquier otro caso que se haya tenido en la historia de este fenómeno. Las fotografías y películas fueron analizadas cuidadosamente en los laboratorios Design Technology de Poway, California. La investigación fue conducida por el doctor Neil Davis y un grupo de científicos. Uno de ellos dice, Por lo que respecta a nosotros, no podemos negar la existencia y la realidad de estas naves, puesto que el resultado del análisis confirma su autenticidad. Por ejemplo, hemos analizado una y otra vez estas fotografías, y pudimos comprobar que las fotografías eran reales y no eran fotografías arregladas. Utilizamos una serie de computadoras para analizar cada uno de los granos de la fotografía y de la película de esta imagen, y pudimos comprobar la presencia de un objeto volador no identificado y de un jet atrás. El resultado que dio la computadora después del análisis es que el OVNI se encontraba más o menos a 900 metros de la toma. Con otro tipo de análisis pudimos comprobar que alrededor del OVNI hay un halo. Este halo es de color morado o púrpura. Este detalle nos pudo informar de un balanceo que hizo esta nave de unos dos metros hacia cada lado. Este movimiento lo pudimos comprobar a través de este halo morado, porque el halo se mantenía alrededor del OVNI, aún estando este sin movimiento. Aquí podemos notar este color rojo que refleja la energía que despedía el avión Mirage a la hora de moverse. Mediante el mismo análisis pudimos notar que el OVNI y el avión fueron fotografiados al mismo tiempo. Definitivamente no era una fotografía tomada antes y otra después y posteriormente superpuestas. En esta fotografía se observa que se trata de un aparato sólido en el cual se reflejan los rayos del sol. Aquí en la parte superior se aprecia la luz solar. También existe otro reflejo en la parte de abajo, que es reflejo de la misma luz que cae sobre la montaña hacia la parte baja del OVNI. Y esto es lo que nos dio la pauta para confirmar la autenticidad de esta fotografía y desechar la idea de que esta fuera una fotografía arreglada. También pudimos observar mediante el análisis de computadoras que inclusive había un movimiento de la nave de un lado hacia otro. Hay un halo que demuestra el movimiento. Ahora, nosotros preguntamos, ¿alguien sería capaz de desmentir estas fotografías después de un análisis como este? Las fotografías de Meyer fueron sometidas a diferentes pruebas en el laboratorio. Estas fueron algunas de estas pruebas. Uno, análisis del grano de la película con un microdensitómetro de rayo láser. Resultado, características consistentemente homogéneas. No hay granos que se sobrepongan a otros. Eliminándose de esta manera doble exposición. Técnicas de impresión fraudulentas o composición de varios negativos. Segunda prueba, termograma. Separación de la densidad del color en frecuencias bajas. Con esta prueba, se mide el tiempo del día, el cual es correcto. Los valores de la luz son reflejados en la parte baja de la nave. Separación de la densidad del color en frecuencias altas. También en esta prueba, como en la anterior, los valores de la luz son reflejados correctamente del suelo a la parte baja de la nave. Tercera prueba, identificación de las líneas. En esta prueba, se analizó al jet Mirage y al OVNI. En ella, se elimina todo lo que sea modelo a escala o modelos detenidos por un alambre, pinturas y otros trucos similares. Cuarta prueba, promedio de densidad. Con esta prueba, se identifica los objetos tridimensionales. Tanto el Mirage como el OVNI son tridimensionales. Quinta prueba, contorno de la escala en una copia infrarroja de la fotografía con un filtro de paso de banda. En una vista topográfica basada en la iluminación. En esta fotografía del Mirage, se observa el contorno de las orillas del avión. Y se observa también los restos del combustible que va quemando. En la misma fotografía, aparece el OVNI. En ella, se puede observar la energía que se desprende. Aparece aquí, de color púrpura. Por otra parte, no se observan restos de combustión como en las naves terrestres. Inclusive, el señor Meyer, el día que tomó la fotografía de la nave y el avión, se encontraba grabando. Con un micrófono y una grabadora rudimentarios. Y pudo captar los sonidos emitidos por el objeto. Se puede escuchar al viento y los ladridos de un perro. Escuchemos cuidadosamente. El científico norteamericano Wendell Stevens, experto en sonido, expresa su opinión acerca de esa grabación. Yo he estado estudiando el trabajo del señor Meyer durante siete años. Estuve analizando la grabación que acabamos de escuchar. Me encontré con que era una grabación demasiado especial. Pude escuchar el sonido muy claramente. Otros compañeros y yo, hemos utilizado una serie de aparatos muy avanzados para analizar esta grabación. Ahora pues, lo que hemos descubierto, es que con los elementos con que contaba aquí el señor Meyer, sería imposible crear artificialmente un sonido como este que se dice es de los ovnis y definitivamente es un sonido original y extraño. Para analizar las muestras de metal que le fueron proporcionadas al señor Meyer, se consultó a varios expertos en Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos. Lo que yo les puedo decir es que este es un material demasiado extraño para nosotros. Este metal es en cierta forma demasiado especial, porque al contacto con la tierra se echa a perder. En este caso se está tratando de hacer, de manejar este metal aquí en la tierra. En algunas ocasiones cuando este material se usa, se envía fuera de la atmósfera terrestre y después de que regresa a la tierra parece que una parte se pone grisácea, se corrompe y la otra parte queda todavía amarillenta. Tratamos de desarrollar este metal, pero el hecho es que aquí en la tierra se iba perfeccionando, pero al final se hacía como polvo. El metal fue enviado a otro laboratorio en los Estados Unidos. El resultado fue de que no se podía desarrollar este metal en la tierra, en ningún lugar de la tierra, que inclusive era de difícil análisis. Para certificar esta información, se consultó a uno de los expertos en metalurgia más reconocidos en el mundo, el doctor Walter Walker. ¿Quién dice? Estuve analizando este metal y no cabe duda que es un metal muy extraño. Nunca había visto un metal de ese tipo. Me sorprendí enormemente de lo maleable y de lo suave de ese metal. Ahora pienso, ¿cómo es posible que un metal tan maleable y tan suave pueda hacer la composición de unas naves llamadas OVNI? Y que se dice, pueden viajar en el espacio. El doctor Vogel, un reconocido especialista en rayos láser, dice, Me sorprendió mucho ver que el metal con que se hacían los OVNIs podría ser combinado con diferentes metales con una facilidad sorprendente. Aquí, en esta fotografía aumentada, tenemos diferentes tipos de metal. En esta fotografía aumentada, se puede observar los diferentes metales que componen la muestra. Se puede notar la diferencia de cada uno de estos metales y notamos que inclusive hay algo de oro, de plata pura, pero que mantienen su estado por separado. Se mantienen por separado, no en forma de aleación, sino nada más combinados. En un análisis más profundo, utilicé el rayo láser y estoy viendo que la construcción del metal se lleva a cabo de una forma como si fuera un arado. También pude encontrar un elemento que se llama sumium, el cual tiene un periodo de vida muy corto y que se halla en una cantidad muy limitada en la Tierra. Aparte de este elemento, se notaba que había sido trabajado a un grado muy alto de perfección, sobre todo porque parece que ha sido trabajado en frío, en temperaturas bajo cero. Los resultados de los análisis fueron respaldados por la organización Genesis de Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos, la cual se dedica a investigar el fenómeno ovni y a descubrir falsificaciones. Mientras más se investigaba y más pruebas con equipo altamente sofisticado se hacían a las evidencias presentadas por Billy Mayer, se obtenían más resultados afirmativos que confirmaban la legitimidad del caso. Las pruebas más claras son, sin embargo, varias películas Super 8 que filmó el señor Mayer. En esta película se puede observar claramente a la nave cómo realiza sus movimientos de balanceo. Estas son las mejores imágenes que se han obtenido de naves que parecen ser producto de una tecnología más avanzada a la terrestre. Billy Mayer dice de esta filmación. Este es un film tomado en 1975. Este ovni estaba a unos 70 metros de mí. Se balanceaba hacia arriba y hacia abajo. Aquí se puede notar perfectamente bien cómo está desarrollada la toma. Este es el momento en que el ovni está efectuando una serie de movimientos un poco inestables como de balanceo. Posteriormente pude captar el momento en que el ovni se elevaba y perdía en el cielo. Estas imágenes, al igual que las fotografías que estamos presentando, han sido analizadas por diversos expertos y la conclusión ha sido siempre la misma. Los objetos voladores presentados son reales. No se trata de algún truco. En casi todas las filmaciones aparece otro objeto en movimiento, lo que hace prácticamente imposible una superposición de imágenes. En 1975, el señor Mayer fue a la ciudad de Oberk, Sadelec. Tomó varias fotografías de los ovnis, además de una película en Super 8. De ese día recuerda Edward Mayer. Yo estaba sentado por acá cuando apareció el ovni. Eché a andar mi cámara de cine y pude tomar esto que estamos observando. Estuve filmando este ovni durante tres minutos. Como parecía que ya se acababa la película, regresé a revisar la cámara. Muchos de los lugares donde fueron captadas estas imágenes han sido revisitados por investigadores, donde se han encontrado los mismos elementos que aparecen en las fotografías. El señor Mayer muestra aquí dos fotografías tomadas el 8 de marzo de 1975 a las 5.40 de la tarde. Para que no fallara la toma, puse la cámara recargada sobre este pequeño pedestal y ahí pude tomar la fotografía sin que la cámara se moviera. El 14 de abril de 1976 se pudieron tomar estas fotografías. En ellas vemos a un ovni que estaba cerca de un avión de guerra. Este avión era un jet Mirage. Al igual que este avión, estoy seguro que el ovni también se pudo captar por medio de un radar. El ovni empezó a moverse hacia donde me encontraba. Parecía que iba a chocar por aquí en esa área. Sin embargo, el ovni dio una vuelta intempestiva y escapó en una forma intempestiva también. Esta fotografía fue analizada una y otra vez, ya que ofrecía algo que nunca antes se había logrado. Fotografiar dos naves aéreas, una terrestre y la otra, al parecer, producto de una tecnología muy avanzada. Existen otras películas que por su claridad despejan las dudas existentes o crean nuevas interrogantes. Esta película fue tomada el 18 de marzo de 1975. En ella se puede observar claramente a una nave y los movimientos que realiza alrededor de un árbol y sus ramas. La película fue filmada como a las 5.30 de la tarde. El escenario fue esta casa donde antes de la aparición del ovni estaba el árbol. Ese día estuvo lloviendo. Pero al quitarse la lluvia apareció el ovni sobre la casa volando en una forma oscilante, formando círculos. En esta filmación se puede observar cómo la energía soltada por la nave mueve las ramas del árbol. Observando más cuidadosamente y de cerca podemos ver cómo el ovni casi toca la cresta del árbol. Tres meses después de esta aparición el árbol desapareció completamente. Nunca se pudo determinar las causas exactas de su muerte. Se pueden observar automóviles en movimiento mientras una nave se balancea sobre un valle. Veamos más cuidadosamente. El automóvil que pasa debajo de la nave es más pequeño. Se ha calculado que el tamaño de estos ovnis es de 7 metros. Varios testigos han presenciado los desplazamientos de estas naves en sus aproximaciones a Edward Meyer. Meyer preguntó muchas de las interrogantes que todos haríamos en una situación similar. En el segundo contacto Senyase dijo a Meyer que rutinariamente venían a la Tierra otros seres que secuestran a humanos para investigarlos. En la mayoría de las ocasiones son regresados sin que sufran daños o recuerden cualquier cosa pero a veces nunca vuelven a ser vistos. Tercer contacto ocurrió el 8 de febrero de 1975 a las 3 de la madrugada. En esa ocasión Meyer y la cosmonauta profundizaron en los motivos que los llevaron a establecer contacto. Senyase le dijo a Meyer nosotros como los humanos estamos lejos de la perfección y tenemos que desarrollarnos continuamente. No somos super seres tampoco somos maestros misioneros o preparadores. Nosotros solo sentimos la obligación de preservar la vida en desarrollo en el universo como ya existe. Aquí y allá establecemos contactos con los habitantes de otros mundos. Escogemos algunos y les damos explicaciones pero solo cuando una raza se desarrolla lo suficiente como para ser pensante y racional. Entonces los preparamos lentamente para el conocimiento de que no son las únicas criaturas pensantes del universo. Meyer preguntó a Senyase por qué no aparecían ante las masas y se mostraban públicamente. ¿Por qué no se ponían en contacto con los gobiernos? Senyase contestó sin excepción los gobiernos de la tierra tienen hambre de poder y sed de lucros a muchos de los cuales les gustaría dominar plenamente la tierra y sin duda les gustaría dominar el espacio. No existe interés en nosotros mostrarnos al público continuó Senyase no somos guardianes ni observadores de los terrestres. También en esa ocasión Senyase reveló a Meyer que los humanos en el espacio pueden vivir cerca de mil años. lo que parece demostrarse con los experimentos que ha llevado a cabo la Unión Soviética en el espacio. Se ha descubierto que cuando un astronauta vive en el espacio seis meses su cuerpo solo envejece el equivalente a 20 días en la tierra es decir una décima parte del envejecimiento real. En otro contacto Senyase reveló a Meyer los principios básicos que les permiten viajar a la constelación de las Pleiades a 560 años luz de distancia en solo siete horas. Senyase explicó a Meyer que una nave interplanetaria necesita de dos impulsores el primero que provee una aceleración a la velocidad de la luz y el segundo una hiperaceleración que produce de alguna manera la entrada al hiperespacio tiempo y espacio se colapsan en segundos se recorren años luz Senyase dijo a Meyer que varios científicos de la tierra se encuentran desarrollando ya los principios básicos que darán a los terrestres la posibilidad de alcanzar el espacio y el hiperespacio en breve los contactos continuaron Meyer escribió cerca de 3000 páginas con notas sobre los diálogos sostenidos con Senyase el día de hoy Billy Meyer está cansado de tomar notas y en muy pocas ocasiones lleva su cámara a los contactos está cansado de tratar de convencer a una sociedad hostil en realidad de poco o nada le ha servido dar a la publicidad sus experiencias se rehúsa a aceptar dinero por las fotografías películas o cualquier otra clase de evidencia la historia resulta tan extraordinaria que muy pocos la aceptan sin embargo los contactos y las conversaciones entre Edward Meyer y las extrañas naves continúan según lo declarado por algunos testigos entre las últimas conversaciones que ha tenido Meyer con estos seres de acuerdo a lo que declaran algunas de las personas más allegadas a él se encuentra la del origen del hombre en la tierra los contactos de Meyer no solo han sido con hombres de las pléyades sino también con hombres de la constelación de Vega de la constelación de Lira y con otros que se autonombran habitantes del universo DAL de acuerdo a lo informado a Meyer hace 22 millones de años ocurrió una gran guerra entre los habitantes de Lira muchos emigraron a diferentes puntos del universo a la constelación de las íades a las pléyades a Vega a nuestro sistema solar en la tierra establecieron una pequeña colonia que volvió a tener un conflicto bélico y emigraron así cada civilización en el espacio se desarrolló independientemente algunos logrando grados de desarrollo elevadísimo los hombres de la constelación de Lira por ejemplo se encuentran varios miles de años avanzados sobre los hombres de las pléyades y los de las íades se encuentran casi 300 años adelantados sobre los de las pléyades al igual que los habitantes del universo DAL de acuerdo a los hombres de las pléyades nosotros nos encontramos a 3000 años de distancia de avance tecnológico se dijo también a Meyer que en este sistema solar existió una colonia que fue destruida el planeta entero desapareció y como prueba se menciona el cinturón de asteroides que flota entre Marte y Júpiter cuyo origen para nosotros aún permanece desconocido pero de acuerdo a las palabras de Semyase fue un planeta que existió ahí y que desapareció después de una gran guerra nuclear en esta investigación le presentaremos las profecías de Billy Meyer advertencias que el contactado suizo ha compartido con la humanidad terrestre y que en muchos casos son fundamentales para nuestra sobrevivencia futura pero ¿quién es Billy Meyer? Edward Albert Meyer es un ciudadano suizo quien en 1975 saltó a la fama gracias a una espectacular serie de fotografías y películas de discos voladores que según él pertenecen a los seres extraterrestres que lo contactan estas imágenes fueron analizadas por expertos en efectos visuales como Wally Gentleman un hombre con décadas de experiencia en el cine quien fue contratado por Stanley Kubrick para trabajar en el clásico del cine 2001 Odisea del Espacio y quien en 1988 ganó un premio Oscar al mérito técnico Gentleman aseguró que tan solo para reproducir una sola fotografía o película como las de Meyer se requeriría una enorme cantidad de dinero y conocimientos técnicos y dado que Billy ha presentado no una sino cientos de imágenes en lugares y condiciones muy distintas lo más lógico es pensar que las imágenes muestran a objetos reales Billy además cuenta con una gran variedad de otras pruebas entre las que se encuentran numerosos testigos que vieron a los discos o incluso a sus tripulantes marcas en el suelo dejadas por las naves y sonidos los cuales fueron analizados por expertos como Steve Ambrose ingeniero de sonido de artistas de primer nivel como Stevie Wonder Diana Ross y Simon & Garfunkel quien afirmó que aún con el equipo más sofisticado de la época sería incapaz de reproducirlos además Meyer entregó muestras de metales las cuales fueron analizadas por Marcel Vogel investigador científico que trabajó para IBM por 27 años tiempo en el cual registró 32 patentes y quien concluyó que los metales tenían características imposibles de reproducir con la tecnología terrestre y que desconocía cómo pudieron ser fabricados los contactos de Edward Meyer con seres extraterrestres fueron investigados durante los años 70 por Wendell Stevens coronel retirado de la fuerza aérea estadounidense y los investigadores Tom Welch y Britt Ely Elders quienes tras años de ardua investigación concluyeron que el caso es real otra personalidad con gran credibilidad que afirma que los contactos de Meyer son verdaderos es el astronauta Gordon Cooper héroe de la carrera espacial y piloto de las misiones Mercury Atlas 9 y Gemini 5 quien en 1995 durante una entrevista en Rusia afirmó lo siguiente el hombre en Suiza que fue contactado por extraterrestres Meyer yo vi las imágenes el día que el equipo de investigadores regresó de Suiza yo conozco a los investigadores muy bien ellos fueron a mi casa y me mostraron todas las imágenes fotografías muy buenas son absolutamente auténticas independientemente de la evidencia física y los testigos que corroboran su historia Billy ha publicado más de 50 libros con la información obtenida gracias a sus contactos con seres extraterrestres en los llamados reportes de contacto entre esta información se encuentran algunas profecías es decir advertencias acerca de eventos negativos que podrían ocurrir en el futuro a menos que la humanidad cambie su forma de actuar una de las más famosas fue recibida por Mayer en 1975 de la extraterrestre Sem Yase quien advirtió que un agujero en la capa de ozono podría abrirse dejando pasar los mortales rayos ultravioleta esta profecía fue dada a conocer por Jaime Maussan quien en 1984 la presentó en la televisión en 60 minutos el programa pionero del periodismo de investigación en México el 2 de marzo de 1975 Sem Yase dio un mensaje a Mayer dirigido a unos cuantos científicos y de acuerdo a la cosmonauta eran uno de los motivos principales de su misión ya que el planeta está registrando cambios que podrían terminar con todas las formas de vida especialmente en la ionósfera en la llamada capa de ozono en solo 60 años dijo la cosmonauta la capa de ozono ha perdido el 6.38% el gas de bromo y otras sustancias químicas son las responsables de la pérdida de esta capa esta información sería comprobada al año siguiente cuando científicos de la British Antarctic Survey dieron a conocer en la revista Nature que un agujero en la capa de ozono se estaba abriendo en la Antártida y sería hasta 1986 cuando científicos como Michael McElroy describieron por primera vez el rol de los gases de bromo en la destrucción de la capa de ozono como pudo Meyer saber esto con más de 10 años de antelación la lista de advertencias publicadas por el contactado suizo que se han cumplido es larga por lo que a continuación le presentamos una selección durante el contacto 150 del 10 de octubre de 1981 le fue advertido a Meyer que los astronautas deberían usar trajes que gendenen sus propios campos gravitatorios ya que la exposición prolongada a una baja gravedad dañan los huesos y el cerebro esta información fue confirmada el 2 de noviembre de 2017 cuando un artículo publicado en the new england journal of medicine dio a conocer que el 94% de los astronautas que participaron en misiones espaciales de larga duración sufrieron un estrechamiento en el surco central de su cerebro durante el contacto 214 del 3 de febrero de 1987 el extraterrestre Cuetzal explicó que debajo del volcán Vesuvio existe un inmenso lago de magma de 500 kilómetros cuadrados de extensión en noviembre de 2001 esta información fue comprobada ya que científicos italianos y franceses dieron a conocer en la revista science el descubrimiento de una enorme reserva de magma de más de 400 kilómetros cuadrados debajo del Vesuvio le presentaremos las profecías de Billy Meyer acerca de la mortal pandemia del coronavirus los catastróficos incendios y la posibilidad de no una sino dos guerras civiles en los Estados Unidos sin duda alguna la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19 ha marcado el año 2020 la enfermedad ha cobrado ya de manera oficial la vida de casi un millón de personas y ha devastado la economía mundial pero ¿sabía usted que el contactado suizo Billy Meyer advirtió sobre la aparición de esta enfermedad en 1995? durante el contacto 251 del 3 de febrero de 1995 Meyer recibió una gran cantidad de información acerca del futuro de la humanidad entre la que se encuentra la siguiente advertencia una enfermedad pulmonar se propagará entre los seres humanos debido a la culpa de China donde se están desarrollando armas biológicas y debido a un descuido se liberarán los patógenos Autolitus Channel más de 20 años después a finales de diciembre de 2019 se dio a conocer la aparición de una nueva enfermedad respiratoria en la ciudad china de Wuhan enfermedad que se ha propagado por todo el mundo causando la más grave pandemia de los últimos tiempos aunque en un inicio se atribuyó la aparición de la enfermedad a la venta de carne de murciélago en un mercado de Wuhan desde entonces diversas investigaciones han revelado que los primeros casos de infectados con el coronavirus no tuvieron relación con el mercado de Wuhan y que de hecho el virus comenzó a circular por lo menos desde el verano de 2019 además se ha comprobado que en un inicio China reprimió a científicos que intentaron advertir de la peligrosidad del patógeno lo que contribuyó a su diseminación probando así las afirmaciones de Mayer con respecto a la culpabilidad del país asiático y existen científicos como la doctora Lee Men Yang quien tuvo que huir a los Estados Unidos que afirma que el virus fue creado en un laboratorio y está decidida a demostrarlo sin embargo esta información acerca del origen del coronavirus no es la única que Billy Mayer ha publicado desde inicios del 2020 el contactado suizo ha divulgado una decena de escritos con información precisa acerca de este virus información que con el paso de los meses se ha confirmado científicamente el investigador estadounidense Michael Horn ha sido uno de los encargados de difundir esta información el 23 de febrero recibí un documento de Suiza una transcripción de Billy Mayer de su grupo Figu los autores de este texto son los extraterrestres probablemente dictado por ellos a Billy lo leí esperé dos días y lo publiqué el 25 de febrero este documento contiene información específica acerca de esto que ahora conocemos como COVID-19 o la pandemia del coronavirus en este documento que Michael Horn publicó en su blog dayflyblog.com el 25 de febrero Mayer advirtió que el nuevo coronavirus podría ser transportado y transmitido a través del aire por lo que es fundamental que el personal médico utilice trajes completos con respiradores independientes para evitar contagiarse el primer estudio científico que habló de la capacidad del virus de permanecer en el aire se dio a conocer hasta un mes después el 17 de marzo y sería varios meses después el 8 de julio que la organización mundial de la salud por fin aceptó que el virus puede transmitirse a través del aire contaminado también el 25 de febrero de 2020 Billy advirtió que los infectados asintomáticos serían los principales propagadores de la enfermedad en particular los niños sería hasta cuatro meses después del 30 de junio que se comprobaría científicamente que los infectados asintomáticos pueden en verdad contagiar a una gran cantidad de personas también se ha probado que los niños aún sin presentar síntomas de la enfermedad pueden llevar consigo altas cargas virales y contagiar a los adultos del mismo modo Mayer se adelantó a la organización mundial de la salud al centro de control de enfermedades de los estados unidos y multitud de otras instituciones científicas alrededor del mundo en describir diversas características del nuevo coronavirus como su capacidad para infectar prácticamente cualquier órgano del cuerpo humano la desaparición de los anticuerpos que nos protegen contra el virus en un periodo de tiempo relativamente corto la realidad de que el número real de infectados es 10 veces mayor al oficial y el número real de muertos es al menos el doble de acuerdo con Mayer si se hubieran tomado medidas como el cierre de aeropuertos y fronteras así como una estricta cuarentena en zonas afectadas el coronavirus podría haberse controlado en tan solo tres meses sin embargo debido a las decisiones erróneas de políticos e instituciones que deberían poner la salud por encima de los intereses económicos la pandemia tendrá una duración de entre dos y tres años según Mayer uno de los mayores peligros de este virus es su alta capacidad para mutar por lo que existe la posibilidad de que en el futuro se vuelva aún más agresivo Autolitus Channel en la actualidad la costa oeste de los Estados Unidos se encuentra en llamas los incendios en los estados de California Oregon y Washington han arrasado millones de hectáreas destruyendo miles de hogares y han acabado con la vida de decenas de personas una de las características de los actuales incendios en la unión americana es la aparición de tornados de fuego un fenómeno natural extremadamente raro y destructivo el sábado 15 de agosto de 2020 por primera vez en la historia el servicio meteorológico de los Estados Unidos emitió una alerta por la aparición de un tornado de fuego en el norte de California los tornados de fuego pueden alcanzar alturas de más de un kilómetro con vientos que superan los 160 kilómetros por hora pero ¿sabía usted que el contactado suizo Billy Mayer advirtió sobre la aparición de este fenómeno hace más de tres décadas? durante el contacto 215 del 28 de febrero de 1987 Billy recibió la siguiente advertencia tal y como se ha mencionado anteriormente enormes catástrofes naturales y paredes giratorias de fuego y violentos huracanes golpearán con fuerza por todos los Estados Unidos sin embargo esta no es la primera mención que hizo Mayer de los tornados de fuego ya que en el libro Prophet Sheehan escrito en el año 1981 se dice lo siguiente estos huracanes sin embargo trabajan en conjunto con cilindros de fuego horrendamente gigantescos los cuales cruzan el terreno dejando solo escombros y cenizas un ejemplo más de advertencias dejadas por Mayer que por más improbables que parezcan se hacen realidad le presentaremos la profecía que habla sobre futuras guerras civiles en los Estados Unidos la amenaza del asteroide Apophis el futuro terremoto en la ciudad de San Francisco y el mega tsunami en la costa de Oregon con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos la sociedad norteamericana se ha polarizado como nunca antes en la historia reciente enfrentamientos a golpes o con armas de fuego se han vuelto comunes y las ventas de chalecos antibalas rifles de asalto y municiones han alcanzado niveles récord si a esto le sumamos los graves problemas económicos derivados de la pandemia del coronavirus y el hecho de que Donald Trump podría reelegirse o negarse a aceptar los resultados en caso de perder respaldado por millones fuertemente armados las perspectivas no son buenas de acuerdo con el contactado suizo Billy Mayer existe la posibilidad de que los Estados Unidos caigan no en una sino en dos guerras civiles durante el contacto 215 del 28 de febrero de 1987 Mayer recibió la siguiente información la miseria en la tierra continuará mientras dos guerras civiles estallan en América una detrás de la otra los Estados Unidos de América se separarán y una mortal hostilidad prevalecerá que llevará a su división en cinco territorios durante el contacto 544 del 1 de septiembre de 2012 Mayer recibió detalles sobre cuándo podrían ocurrir estos hechos de acuerdo con los cálculos de probabilidad la superpotencia en los Estados Unidos de América podrían llegar a su fin después del año 2020 una posibilidad que en los años 80 cuando Billy habló por primera vez de ella parecía prácticamente imposible ahora no parece tan descabellada otro de los peligros futuros de los que los extraterrestres advirtieron a Mayer es la llegada del asteroide Apophis el cual se acercará a la tierra el 13 de abril del año 2029 para regresar curiosamente también el 13 de abril pero del año 2036 según Billy a menos que desviemos al asteroide este impactará con certeza absoluta en el este de Europa abriendo la corteza terrestre entre el mar del norte y el mar negro científicos como el célebre astrofísico Neil deGrasse Tyson ha mencionado el peligro que representa el asteroide Apophis otras dos futuras catástrofes naturales que han sido mencionadas por Mayer son la futura destrucción de la ciudad de San Francisco por un terrible sismo el cual será tan poderoso que afectará a otras ciudades del estado de California como son Los Ángeles y San Diego y un mega tsunami que golpeará la costa de Oregon en la costa oeste de los Estados Unidos la inminencia de este último desastre es conocida ya por la comunidad científica y reconocidos investigadores como Michio Kaku célebre físico teórico y divulgador de la ciencia ha hablado en varias ocasiones acerca de este tsunami de mi futuro sabemos que esto ocurrirá porque si taladramos el suelo marino encontraremos evidencias de tsunamis que se remontan a 10 mil años ¿cuántos en ese periodo? 41 lo que significa que el tiempo entre uno y otro es de aproximadamente 240 años y han pasado 315 desde el último si bien las profecías que Billy Meyer ha publicado a través de los años parecen mostrar un futuro sombrío para la humanidad la realidad es que a pesar de todas las catástrofes y toda clase de dificultades que nos esperan el ser humano prosperará y en el futuro incrementará su conocimiento a tal punto que podrá viajar a través del tiempo y el espacio reuniéndose con sus hermanos en los confines del universo limpiará los ríos y los mares y vivirá en paz y armonía en la tierra viviendo una vida que hoy parece una mera utopía pero para que eso sea posible primero debemos aprender la lección debemos aprender a respetar la vida esforzarnos por crecer en nuestra conciencia y comenzar a tratar a nuestros semejantes como lo que son nuestros hermanos leyenda y capturar por no Gracias. 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 Gracias.